Hemos construido un ecosistema de transformación digital para empresas. Y dentro de este ecosistema, yo destacaría lo que hoy vamos a presentar, que es el observatorio. Testimonios de más de 100 expertos y empresarios. 63 millones de visualizaciones. 5 millones de páginas vistas. En este segundo año, venimos con un segundo estudio, con una segunda encuesta, con mucha profundidad, con muchos aprendizajes. En definitiva, es un exhaustivo estudio que no sería posible sin la participación de los partners de lujo con los que cuenta el observatorio. Por un lado, Google, y por otro, la Harvard Business Review y la NIT Technology Review, representados por Opino, consultora de innovación líder en nuestro país. Vamos a conocer ya los resultados de este segundo estudio de digitalización de las empresas y administraciones públicas españolas. Vamos a ver en quién han confiado para llevar a cabo este proceso. La gran mayoría ha optado por proveedores externos. Es irrelevante el dato en el caso de las pymes, que recurren a apoyo externo en el 86% de los casos. La digitalización ya es una cuestión de sobrevivencia para las compañías. Y esto da igual el tamaño que tengas. Vamos a centrarnos en la realidad, el grado de digitalización de las empresas. Creo que hay que aflorar el talento interno como prioridad número uno. Y en segundo lugar, recurrir a gente que tenga el expertise. La verdad es que me alegro de ver que el 30% de las pequeñas empresas tienen un plan. Ahora vamos a ver qué aceleradores han tenido y qué frenos han sufrido en estos procesos. Desde el principio nosotros nacimos como una tienda online. Y ha sido de esa manera con la que hemos podido no tener fronteras con nuestros clientes. Vamos a comprobar la situación de nuestro sector público. Yo sí creo que el ciudadano tiene la misma impresión de mejora de las relaciones con las administraciones porque están acostumbrados ya a relacionarse con las empresas hasta comprar las entradas de cine o los billetes de avión a través de Internet. Lo que va a habilitar 5G es la capacidad de multiplicar por mucho el volumen, la capacidad, el número de conexiones que podemos soportar. La innovación que aplicaban nuestros antepasados era pura intuición. Y la innovación que aplicamos ahora nosotros gracias a empresas como Vodafone será la tradición de las siguientes generaciones.